¡Aquí a la Maciaproduction! ¡Aquí a la Maciaproduction! Bro, piloto a ras, tú vas cantándome el tramo Vivo basura, siempre encuentro oro En río y con el loro, tú en el municipal y con el mono Lloviendo afuera y en tu alma otro lío, otra semana ya Yo sin parar y tú esperando en la misma parada No es roto del azar, es paz a la prohibida Fruto letén, la vergüenza es hervida Yo fumaba en el tren, bajaba y me subía Y me matriculé pero a clase no iba Abogo por tu bien, defiendo las causas perdidas No sé si estás comprometido pero amas mi putilla El poemita guapo, mis seguidillas Libertad en las líneas, métrica anárquica Varia de las estrofas, esto fue de Frank Oreja chabuscada, caclavadas Ate hermanito, café a claras, pilas pa' tus juguetitos Trenes de escarrilo más rápido y cochecitos Manejo que me traes como de viajecito Sigue la rodada, trazo el caminito Duermo poco, rap de locos Duerme niño, viene el coco Duermo poco, rap de locos Duerme niño, viene el coco Duermo poco, rap de locos Duerme niño, viene el coco Duermo poco, rap de locos Duerme niño, viene el coco El hombre del saco no es santa, te lleva el hombre Te cocina y te como El hombre del saco no es santa, te lleva el hombre Te cocina y te como El hombre del saco no es santa, te lleva el hombre Te cocina y te como El hombre del saco no es santa, te lleva el hombre El hombre del saco no es santa, te lleva el hombre